Una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé Estoy alejándome con solo decirme hola me hieres Mis líneas no funcionan, rebotan en las paredes Añorando los oídos que se acercan aunque queme El olvido está mirándome y riendo porque sabe Que el tiempo se agota arrebatando a quien más quieres Buscando la felicidad, la vida la respede Surcando teorías encontré la que más duele Si maldita vinidad ahora entiendo que se viene Dime que haría si tuviera poderes Los usaría para combatir las ánimas crueles Con la ironía en la vida mejora nada de bienes Cuando por pura lotería ya perdiste tus trenes Y sigues con la certeza de que mueres en breve Que pestañeas en vejeces y tu entierro sucede Que has perdido otro día y la razón es que llueve Pasé mil meses herido, querido, diario, ¿quién eres? Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé, pero una cosa sé Destaco poco, lo doy todo como un toro No me enseñes el capote, te doy caza como un borbón Corro solo por ocio conforme con mi peso y flipo Como gordos me critican, me gritan que estoy canijo Hipócritas dirán que la mitad de lo que digo finjo Y mi cincuenta es más de lo que jamás hayan visto Me exijo un mínimo pa' estar en paz conmigo mismo Al resto no lo exijo más, cada cual campa a su ritmo Idiotas no dan tregua, escriben mis letras Cada palabra tinta negra derrama sobre mi libreta Esta leve de estemplanza pasa cuando llego a casa Y lo que importa me espera en la puerta y me convierte en papa Pero una cosa sé y no sé, vivir sin miedo Si lo feliz es efímero y lo mortal destino Miro el orgullo que provoco en tu luz Y me consuelas como solo sabes tú Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé y es la tristeza me quiere Pero una cosa sé, pero una cosa sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!